hola hola mi gente hermosa como están espero que se encuentren muy bien bienvenido a un nuevo vídeo más con ustedes y ya que aquí están mis hermanitos ya que hoy decidimos que venimos a jugar y pues ellos ahí están ya que aprovechando que estoy yo en casita y pues ya que ellos dijeron que vamos a ir a divertir unos buenos unos ratos dijeron y pues bueno y le dije yo y pues aquí están presentes mis hermanitos ahí están bueno como se siente le voy a preguntar a mi hermana más grandecita ahí estaba pero bueno como les había comentado acaba de dar a luz a mi mamita pues la otra nena está en la casa como no se puede sacar como es nena todavía como acaba de nacer también y pues le voy a preguntar a mi hermana cómo se siente que yo estoy aquí con ella y pues bueno ahí está mi hermana más grande como si te sentís hermana cuando me vine contigo y pues bueno así dice y como ella puede decir su nombre como se llama porque así ustedes van a saber cómo se llaman mis hermanitos y sabe cómo se llama bueno lo va a suplicar ella yo me llama maría natividad bueno como así dice se llama maría natividad y pues bueno la otra pequeña como te llamas nena juanita matea y el otro chavo se llama martín martín y pues la otra nena como no sabe su nombre ella se llama se llama susi porque está chiquita todavía y pues nena nena diga su nombre como te llamas bueno como está diciendo ella que se llama amanda y pues el otro bueno así se llama de praín y la otra bueno ella se llama berta y pues ahí están los dos como te llamas este axel fresco es que no sé mucho su nombre pero así se llama y el otro osman salvador bueno así es amigos ahí están mis hermanitos ya que es es tan feliz porque aquí estoy con ellos y ya que aprovechando hoy es mi último día ya ya voy a regresar otra vez allá allá en mi trabajo y pues bueno quédense al final de este vídeo pues ellos van a empezar a jugar ya que ellos dijeron que van a jugar y se sienten feliz bueno así es amigos como le está comentando mi hermanita van a jugar un rato pues ustedes van a ver a quién gana pues aquí ya van a empezar a jugar mis hermanitos bueno ahí están mis hermanitos ya se fueron a jugar ya como les les comentaba antes somos bastantes y si somos bastantes y aquí están mis hermanitos miren ahí está la más pequeña bueno bueno lo ahorita la que está en la casa ella se llama la nena que acaba de nacer y pues bueno ahí están mis hermanitos ya van a empezar a jugar como les comentaba que todos son pequeños todavía yo soy la más grande de toda la familia y ahí están ellos ya empezaron a jugar ya a ver quién va a ganar ahí está ahí está ahí va bueno como les comentaba mi hermanita que se siente feliz por por venir a ayudar unos días mi mamita ya que saben ustedes amigos ya que saben ustedes amigos que que mi mamita acaba de dar a luz y no pueden hacer los oficios porque somos bastantes y también ya que aprovechando que Cindy y Nelson me dieron unos días de permiso y por eso que estamos jugando con ellos y pues ahí están mis hermanitos solo que solo ellas se están jugando aquí hay otra portería pero a ver quién va a ganar aquí van a venir a meter gol pero saben que están haciendo ellas pero bueno tiene que bueno ahí está la escuela donde donde estudian los niños y mis hermanitos también perdón amigos mis hermanitos también donde estudia ellos aquí y ahí está una iglesia esa iglesia es católica ahí está dos iglesias pero la lastimosamente que esa que está más arriba eso acaba de hacer esta sí si no ya antes lo hicieron pero ya no ya no sirve aún pero lo ahorita lo hicieron otro nuevo miren toda montaña está porque como como aquí casi no botan los pinos las gentes bueno ahí vienen mis hermanitos como aquí no botan los pinos no botan bastantes y por eso que está así pura montaña bueno ahorita nosotros aquí estamos en el campo paseando un buen rato para que así ustedes vean que están feliz mis hermanitos cuando me vine a pasear unos días con ellos ya que como comentaba mi hermanita la más grande que ya se va a regresar otra vez si es cierto tengo que ir otra vez y como saben ustedes que estoy trabajando allá tengo que irme y por eso pronto voy a regresar y ya que aprovechando estoy aquí están divertiendo mis hermanitos mis hermanitos como les comentaba aquel día que yo no vivo en centro de Kuneng aquí vivo aquí en una aldea y pues es cierto aquí en una aldea vivo y este dueño está en Kuneng y por eso no están las gentes y bueno ahí está bueno allá más arriba donde está esa ese borde está allá más arriba hay otra aldea ahí se llama La Laguna pues bueno ahí vienen a echar un gol ay Dios no no pudieron como podrán ver ustedes aquí es mi aldea y pues bueno mi casa se queda más abajo porque esto es el campo y todo donde está el campo y bueno como podrán ver ustedes es que mi casa ya se queda más abajo y se queda algo retirado pues bueno aquí es mi aldea miren mis gentes espero que les guste mi video aquí estoy así que estoy grabando aquí en mi aldea ahí está pura montaña está bueno como les comentaba aquí sí está haciendo un calor ahorita sí ya no está lloviendo no es igual como ayer sí ya está lloviendo recio pero ahorita sí no miren esta pila antes lo usaban para para lavar sus manos los patojos lo que viene aquí en la escuela pues ahora hicieron otra pila porque ya no sirve esa bueno ahí está la escuela como podrán ver ustedes amigos ahí está la escuela donde estudian los patojos y más abajito donde está la casa blanca es una tienda miren esa casa es una tienda ahí está la tienda ahí está la tienda y bueno miren dónde estamos aquí estamos aquí estamos divirtiendo con un poco con mis hermanitos ya que como les había comentado que voy aprovechando estoy aquí porque pronto voy a regresar otra vez en mi trabajo donde estoy trabajando vamos a ver quién ganó ahí están echándole bueno seguro va a venir a meter un gol aquí ojalá ay Dios no pudo miren ahí están mis hermanitos un gol lo metieron un gol saber a cuándo van a cuándo van niños ay Dios ser quien ganó 3 a 0 van bueno así es mis entes como les comentaba hace rato que jugaron mis hermanitos y ahorita ya terminaron de jugar y ya que se cansaron pues yo si no traje agua pura y solamente traje unas golosinas para ellos para que así se sienten felices para que así se sienten felices pero sabe si alcanza mis golosinas también a lo mejor no alcanza pero bueno traje para ellos tan siquiera para 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 sus antojitos también porque sabemos que yo si no tengo bastante dinero y solo estas golosinas traje para ellos para que así se sienten felices y bueno hoy voy a repartir las golosinas y bueno hoy voy a repartir las golosinas y bueno si no alcanza ni modo pues no conté es que como les comentaba que yo no cargo bastante dinero y pues hoy lo voy a dar uno a mi hermanito este y a mi hermana Nati y al otro también y la otra nena también ah el nene vamos a la nena ahí está bueno cabal alcanzaron para ellos solo para mi ya no pues que puedo hacer ni modo porque tengo hermanitos ya que si se siente feliz para regalarles tan siquiera a uno sus golosinas como les comentaba hace rato ya que el se siente feliz les comentaba hace rato como no cargo bastante dinero y pues por eso ahí están mis hermanitos tal vez tienen unas palabras para ustedes y voy a dejar el tiempo a mi hermanito ya no se acuerda bueno bueno mi hermana Nati porque ella es más grande tal vez estos estos mis hermanitos tal vez se chiviaron porque saben ustedes no es fácil para hablar hola amigos ahorita estamos felices es que aquí está mi hermana con nosotros mi hermana Elena gracias a la Cindy también le dio permiso y al don Nelson también muchas gracias para él y ahorita estamos jugando ya y aquí bueno ya terminamos de jugar ahorita nos vamos a ir en la casa porque tenemos que ayudar a mi mamita porque ya que ya que les había comentado que mi mamita que acaba de dar a luz y ella no no puede hacer su oficio y aquí aquí están mis hermanitos ellos se sienten felices por estar aquí con ellos porque nos venimos a divertir un rato bueno ya se sienten bien felices aquí estamos divirtiendo con ellos bueno así es hermanitos todos se sienten felices bueno así es amigos como están diciendo se sienten felices por estar otra vez aquí con ellos pero pronto voy a regresar otra vez a mi trabajo porque estoy trabajando bueno bueno amigos saludos para todos que nos lleguen a ver a través de esta cámara saludos para todos amigos y cuídense bastante los quiero mucho y que Dios les bendiga siempre en su trabajo donde quiera que se encuentre cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia de cada uno de ustedes gracias amigos dejen sus comentarios y sus likes suscríbanse al canal como Team Experiencia Maravillas Suscríbanse que tal les parece mi video aquí que estamos haciendo con mis hermanitos ya que ellos se sienten felices orgullosos de ellos mismos por estar otra vez aquí con ellos bueno nos vemos hasta en el próximo capítulo gracias amigos nos vemos gracias 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 amigos gracias se cuide se cuide se cuide bueno se cuidan amigos se cuidan se cuidan se cuidan un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo a todos bueno gracias amigos gracias amigos de nada amigos